¡Muy, pero muy buenas noches! Esta es Noche de Contracara y estamos aquí en el 8, en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas y, ¿sabe qué? Un gustazo estar con usted. Hoy vamos a tocar un tema tabú, un tema que a los mexicanos no nos gusta mucho tocar. Mire, aquí lo mismo hablamos de temas políticos muy serios, de temas económicos, de temas controvertidos, pero yo la neta creo que los periodistas debemos de hablar mucho más de los asuntos de salud. Y ese es un tema muchísimo más serio, pero importante, que impacta en nuestras vidas todos los días. Y en México nos da mucha flojera cuidarnos. En México dejamos todo para el último y no tenemos estas culturas de prevención. Así que hoy platicaremos, así como lo hicimos hace unos días, del cáncer de mama. Hoy vamos a platicar del cáncer en el hombre. Justamente porque además en noviembre también se conmemora el mes internacional para la lucha contra el cáncer que da en los hombres, cáncer de próstata particularmente. Ahorita platicamos del tema. Primero me da un gran placer poder saludar en esta noche al doctor Jorge Gerardo Sandoval. Él es cirujano urólogo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un gusto tenerte, doctor. Muchas gracias. Y está aquí con nosotros también el doctor Víctor Manuel García González, especialista en neurología y oncología. Mil gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues empecemos con algunas preguntas y con algunas cuestiones para entender esta cuestión que nos da mucho terror y lo entiendo perfectamente, pero que es importante tratar y que es importante hablar. Primero déjenme preguntarles a ambos, híjole, ¿qué es el cáncer en los hombres? ¿Cómo es el cáncer en los hombres? ¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer en los hombres, doctor? Bueno, hablar del cáncer en los hombres, bueno, esto tenemos que abarcar diferentes edades. Los más comunes, pues tenemos que contemplar el cáncer de testículo, cáncer de próstata y, bueno, al igual que hombres y mujeres, pues cáncer renal, cáncer de la vía urinaria. A ver, ¿esos tres de nuevo son? O sea, es cáncer de la vía urinaria, cáncer de próstata y cáncer de testículo. Ok, esos son los tres más comunes. ¿Hay uno que prevalezca más que otro? Sí, bueno, de hecho el cáncer de próstata en México es la primera muerte, la primera causa de muerte por cáncer en hombre, la primera. Aproximadamente 7 mil muertes al año y 25 mil diagnósticos nuevos cada año. Entonces, es algo que impacta. Esto llama la atención y lo platicábamos hace algunos días con doctoras especialistas, con doctoras oncólogas, porque decían, bueno, pues una de las principales causas del cáncer de mama es ser mujer. Evidentemente que una de las principales causas, por ejemplo, del cáncer testicular o del cáncer de próstata, pues es ser hombre, ¿no? O sea, digo, por evidentes razones. ¿Se puede prevenir el cáncer, estos tipos de cáncer en el hombre? Bueno, en realidad hablar como de prevención, de poder hacer algo en relación al cáncer de próstata, pues es un poquito complicado el decir, vamos a prevenirlo. Más bien se puede diagnosticar de forma temprana y por lo tanto ofrecer un tratamiento curativo. Y bueno, podemos identificar pacientes que tienen mayores factores de riesgo para desarrollar un cáncer de próstata y tal vez en ellos, pues hacer más hincapié en el screening, en la detección oportuna. Pero en realidad, pues que exista algo así documentado tal cual que ayude a prevenir el cáncer de próstata directamente, pues es un poquito complejo, digamos, contemplarlo, ¿no? Obviamente tener buenos hábitos en nuestra alimentación, hacer ejercicio, o sea, todo lo que nos cuida de todo en general, pues también va a repercutir en el cáncer de próstata. Ahora, hay hoy una tendencia un poco compleja y también preocupante porque, pues todo da cáncer, ¿no? O sea, pareciera que tenemos una cultura en donde todo, absolutamente todo da cáncer y hay muchos mitos alrededor de esto, los vamos a ir devanando poco a poco a lo largo del programa. ¿Hay, por ejemplo, un tema de alimentación? O sea, ¿da cáncer algo en particular? Si como unas papitas, si como males, ¿eso es un factor de cáncer? Pues en general, para la mayor parte de las neoplasias en cualquier parte del cuerpo, y en este caso en próstata, lo que se puede argumentar como un riesgo demostrado, el consumo de carnes en exceso durante muchos años, el consumo de los lácteos y, bueno, algunos hábitos como el fumar, el alcohol incluso puede ser, eso es en cuanto a alimentación. Claro. Hay aquí este tema y se insiste mucho en el asunto, ¿se puede llegar a prevenir de alguna u otra manera gente que hace ejercicio, que come sanamente, que duerme a sus horas, que se aleja del estrés, que no está cerca de un microondas, que aleja el celular, no sé, es un factor muchísimo menos alto de cáncer que una persona que no se cuida? O sea, es que en esto hacen mucho hincapié en las preguntas de nuestro auditorio. Bueno, yo creo que el tener buenos hábitos a lo largo de la vida, pues eso nos va a apartar pues de la mayoría de los problemas, ¿no? En este caso, pues hablar del cáncer, pues sí, el tener buenos hábitos pues se puede ver reflejado en que es menos probable tal vez que se llegue a padecer, por ejemplo, en este caso el cáncer de próstata, pero pues aún así podemos tener factores que son familiares, por ejemplo, si nuestro padre tuvo cáncer de próstata, es más probable que tengamos un cáncer de próstata, a pesar de que pues tengamos los mejores hábitos de la vida, ¿no? A ver, doctor, tú me decías hace rato tres tipos de cáncer, los más comunes en el hombre, ¿no? Van de nuevo. Bueno, hablar en cáncer del hombre, pues hablar de cáncer de testículo, cáncer de próstata y cáncer de la bio urinaria, bueno, contemplando lo que vemos los úrolos, ¿no? Los hombres. Pero bueno, en realidad es más común, por ejemplo, el cáncer de test de pulmón que el cáncer de próstata. ¿Y le da más cáncer de pulmón, por ejemplo, a hombres que a mujeres? Más o menos tenemos datos de... Sí, es más en hombres y obviamente muy relacionado al consumo del tabaco. Ok, sí, tiene que ver, pero le da también muchísimo a mujeres. A ver, hay aquí un asunto, y por eso pregunto el asunto de los hombres, ¿no? Nosotros como machos represores somos unos collones de primera, y lo sabemos, y más en México. Irte a hacer un examen de próstata, no, 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 ¿qué te digo? O sea, ni quién se atreva, nadie quiere hablar del tema. Ustedes como urólogos supongo que lo saben infinidad de malos chistes al respecto del tema, me imagino que abundan. Y tengo ahí esta pieza, escuchemos nada más unos segunditos, al doctor Noé Cruz hablar justamente sobre este mito del cáncer rectal, del test rectal. Creen que a fuerza es el tacto digital, el famoso tacto rectal, y realmente hay indicaciones precisas que son pocas para ello. Existe una prueba muy específica que se obtiene a través de una muestra de sangre, que es el antígeno prostático específico. Realmente es una prueba muy accesible. A ver, hablemos un poco al respecto de este asunto. Primero, ¿qué es el test rectal o el examen rectal y en qué momentos es necesario hacerlo? Ok, el examen rectal es parte de la expresión física que hacemos en el consultorio. Tiene indicaciones muy claras. Es muy importante saber o mencionar que estas indicaciones están hechas en base a estudios en miles de pacientes en todo el mundo. No es algo que al otro se le ocurrió o algo local o por región. Entonces, es una revisión en la cual, como urólogos, introducimos el dedo índice con un guante con gel por el recto para tocar la próstata y darnos cuenta del tamaño y la consistencia. Es una revisión de segundos muy rápida. Como bien dijiste hace ratito, hay muchas bromas alrededor, los amigos, llega el paciente con temor, pero normalmente la mayoría de los pacientes cuando terminamos de hacer la revisión, dice, doctor, ¿a poco fue todo? Es muy rápida. ¿Era más el miedo que había de hacer la prueba o no? Así es. Y respecto de lo que comenta el doctor, es indispensable hacerlo. Realmente, el estudio de antígeno prostático no sustituye a ser un tacto rectal porque hay cánceres de próstata que no elevan el antígeno. Entonces, la recomendación es hacerlo anualmente. ¿Cuál es la indicación precisa? Arriba de los 50 años o arriba de los 45 si tenemos una carga genética en un familiar directo como padres, tíos o abuelos. Déjame preguntarte, doctor, ¿cómo sería esta revisión hablando de un paciente? En estos momentos, a lo mejor hay alguien que nos está viendo en este momento aquí en Heraldo y dice, híjole, yo no me quiero ir a hacer eso. ¿Qué miedo? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo es un examen? O sea, como desde que llega el paciente al consultorio, ¿cuál sería el proceso? Bueno, como lo mencionó el doctor, la exploración dígito rectal es algo que no se puede sustituir. O sea, está completamente indicado. Claro, a lo mejor no a todos los pacientes se le va a hacer directamente cuando llegue a la primer consulta y eso tenemos que abordar, por ejemplo, qué factores de riesgo tiene el paciente, su edad. No es lo mismo un paciente que visita al urólogo a lo mejor a los 40 años de edad, que lo visita a los 50 años de edad. Entonces, diferentes tomas de decisiones se van a decidir en ese momento cuando se empieza a hacer la entrevista con el paciente. Pero la realidad es que todo paciente debe ser revisado de la próstata. Claro, por ejemplo, a lo mejor un paciente que por primera vez decide ir al urólogo porque ha escuchado que a partir de los 40 años de edad se acude al urólogo y eso. Y inclusive él decidió tomarse un antígeno prostático, digamos, por decisión propia. Y a lo mejor eso está dentro de lo normal y al hacer la entrevista con el paciente, bueno, podemos decirle que a lo mejor su revisión va a ser hasta los 50 años de edad porque no tiene algún otro factor. Digamos, no hay cáncer de próstata en su familia, ni de padre, tíos, ni nada de eso. Tal vez podríamos retrasar un poquito el hacer esa exploración, pero no se debe sustituir. O sea, nunca, es indispensable el realizarla. Es un tacto dígito rectal, así es correcto el término. Que es inevitable. O sea, es pagar impuestos y el tacto dígito rectal, eso es algo que se va a tener que hacer sí o sí en algún momento en la vida de un hombre. Así es. ¿Es bueno posponerlo? O sea, déjenme preguntarles esto, ahora sí que así neta, así como doctores. Porque me imagino que de repente hay muchos pacientes que no lo quieren hacer. Y bueno, ustedes como doctores, ¿lo consideran bueno como posponerlo? O sea, a lo mejor llega un paciente de 40 y no valdría la pena hacerlo de cualquier manera. Digo, si el paciente no quiere, pues ni a fuerzas ni los zapatos, ¿no? Pero estos tabús influyen demasiado en poder salvar algo o sí se puede posponer. Sí, sí, claro. Bueno, como cualquier tipo de cáncer, un diagnóstico más temprano es mucho mejor. Entonces, por una revisión de unos segundos, como está indicado, arriba de los 50 años o 45 si tenemos un riesgo alto, definitivamente sí hay que hacerlo. Ahora, insisto en este asunto. Vamos a pensar en el hombre de más de 50 años, nos está viendo en este momento, no quiere ir ya con el doctor. ¿Cuál es este procedimiento? O sea, se le pide, obviamente, que se descubra, que se acueste. ¿Cómo es el tema? Bueno, yo creo que la mayoría de los médicos, todos los médicos, pues tenemos un área de exploración en nuestro consultorio. Entonces, bueno, se le explica al paciente cómo se va a hacer el procedimiento, tal cual se menciona que se tiene que tocar la próstata a través del recto, que se coloque un guante, que se va a poner un gel que ayuda a lubricar, a que moleste menos la parte de la exploración. Y bueno, de ahí se puede decidir qué posición puede tomar el paciente para ser explorado. Eso a veces cambia un poquito, por ejemplo, hay pacientes que a lo mejor su movilidad está un poquito limitada y el decirles que suban a la camilla, que se acomoden, puede ser un poquito más tardado. Pero bueno, la parte de realizar esto, pues va a ser en el área de exploración, donde al paciente a través del recto se va a tocar la próstata. Ok. Ahora, ¿esto es a partir de los 50 años cada año? Sí. Ok. Sí o sí, ya cada año. En el caso, por ejemplo, de pacientes, y esto es muy interesante, que ya están muy grandes, ¿se tiene que seguir haciendo este tema? No sé, estoy pensando alguien de más de 80, más de 90 años, ¿en algún momento se suspende por este asunto? Ok. Aquí es importante tomar en cuenta la esperanza de vida de los pacientes. También como una norma internacional, se ve medio drástico, pero lo que dicen los libros o los artículos urológicos es que a un paciente de arriba de los 70 años, incluso no se le ofrece un tratamiento tan agresivo para un cáncer de próstata. Ok. Y después de los 75 o 80 años, lo que se puede llegar a evitar es el antígeno prostático, pero el tacto rectal no. El tacto rectal sigue siendo una herramienta hasta las últimas etapas de la vida. Ok. Incluso en el lugar del antígeno prostático. Hablemos un poco más de eso, del antígeno prostático. ¿Qué es? ¿Cómo se aplica? El antígeno es una sustancia que está dentro de las células de la próstata. Es una proteína, una glucoproteína, que se mide a nivel de la sangre en nanogramos. Y tenemos un valor normal de manera arbitraria de 0 a 4 nanogramos o incluso de 0 a 2.5 para tener tumores diagnosticados más tempranos. Lo que hacemos es, se toma en el laboratorio una muestra de sangre como para tomar la glucosa y ahí sale ese valor. Ese valor nos dice si la próstata puede estar inflamada. El antígeno no solo se va a llevar por cáncer, también se puede llevar por inflamaciones, por infecciones, por crecimiento o por el cáncer. Esto es muy interesante porque se hace como a través de una especie de inyección. ¿Cómo es ese proceso? Es una toma en el brazo, en el brazo de sangre, como cuando hablaba al laboratorio. Es una prueba, esa es una cuantitativa porque dice el número exacto. Y también ayunan el dedo muy rápida, como la glucosa. ¿Ah, sí? Es cualitativa, se hace en segundos, la hacen en muchos centros incluso de trabajo a los pacientes, como una detección temprana. Y ese solo dice si está bajo o alto. Entonces, díganme algo, el tipo que no fue, el que se arrepintió, el que nunca quiso ir, el que nunca quiso hacer examen, ¿qué le termina por pasar a una persona así que decide no acudir, que decide no ir y que de pronto llega muy tarde? ¿Cuándo sabemos que es muy tarde, doctor? Bueno, aquí lo más importante en el cáncer de próstata es que es un cáncer que se puede curar. Si se detecta de forma oportuna, se puede plantear un tratamiento curativo. Porque existen algunos cánceres que no es tan fácil llegar a ese objetivo, ¿no? Hablar de curación. Pero en el cáncer de próstata, si se detecta de forma temprana, a tiempo, digamos, se puede plantear una opción de tratamiento que es curar al paciente, ¿no? OK. Y, bueno, cuando el paciente no llega, digamos, en esta forma oportuna, pues el cáncer de próstata tiene muchas opciones de tratamiento. Entonces, de alguna forma, en cualquier momento que se detecta este cáncer de próstata, va a haber una opción de tratamiento que ofrecería el paciente. Pero no es lo mismo hablar de un paciente que, con un objetivo de curarlo, a un paciente que, pues, a lo mejor llega en un momento donde este cáncer ya hizo alguna metástasis y es que ya está fuera del cuerpo. Entonces, esto va a repercutir directamente con la sobrevida de este paciente. ¿Sí? O sea, va bien, digamos, por más que el tratamiento que él se le ofrece, y todo eso, pues, seguramente va a vivir menos que una persona que se le hubiera detectado de forma temprana un cáncer de próstata. Tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia, varios mensajes sobre este tipo de cáncer y otros tipos de cáncer. Más adelante platicamos de algunos más. Pero, si les parece, vamos con algunas en torno al cáncer de próstata, porque algunas son muy interesantes. Por ejemplo, dicen, ¿hay síntomas de alarma en particular que pueden alertar que algo no está bien con la próstata? Bueno, los síntomas como tal de cáncer no se relacionan, por lo general, con problemas urinarios, que es lo que como hombres siempre mencionamos, es que el chorro está delgado, goteo. Eso es un crecimiento de otro tipo. Como tal, un dato de alarma ya grave son dolores óseos, dolores en la columna lumbar o en la cadera. Pero ya hablamos de que ya son metástasis a los huesos, un tumor que ya avanzó demasiado. Eso es como un dato de alarma como tal típico de un cáncer de próstata. Ahora, si no fuera cáncer necesariamente, ¿hay algún otro padecimiento que le da la próstata? Ah, bueno, sí, la próstata a lo largo de la vida puede inflamarse, es una prostatitis. La próstata, algo que nos va a suceder a todos los varones, lo cual es inevitable, es que crezca, entonces puede haber un crecimiento de la próstata y este sí puede ocasionar cambios en la forma de orinar. Ese sí se puede manifestar con alteraciones en el chorro urinario, un paciente que se despierta muchas veces en la noche porque no vacía por completo su vejiga, que nota que su chorro urinario está delgado y eso. Y finalmente, pues, el hecho de tener próstata, todos los hombres tenemos riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Entonces, son las principales afecciones que le van a ocurrir a la próstata. ¿Cómo viene el proceso cuando tocamos madera? Ojalá que no pase, vayas a hacer el examen, tratemos de cuidarnos, echémosle ganas, pero ¿cómo es el proceso cuando, PAS, te detectamos cáncer de próstata? ¿Qué sigue? Ok, cuando tenemos la indicación de una sospecha alta de que hay un probable cáncer, hacemos una biopsia prostática. Es un procedimiento tan rectal, también que tarda 15, 20 minutos. Se envía al patólogo para que él nos diga el tipo de cáncer, que más frecuente se llama adenocarcinoma y el apellido de ese cáncer. O sea, ¿hay muchos cánceres de próstata que pueden...? Pues, la mayor parte es una adenocarcinoma y hay una calificación que le da el patólogo, se llama glisson. Ok. Y con eso, más otros estudios, de acuerdo al antígeno del paciente, lo estadificamos como cualquier tumor del cuerpo. ¿Sabe en qué estado está? ¿Hasta dónde ha llegado? Y de acuerdo a eso, saber qué opciones tiene para tratarse. Ya. Hay distintos tipos. Entonces, cuando ya el patólogo viene y te dice qué es lo que sucedió, o sea, puede ser que sea muchísimo más grave o no tan grave. Sí, exactamente. O sea, la biopsia nos va a proporcionar, digamos, una porción de la próstata, una pequeña porción de la misma, en donde el patólogo lo que se va a encargar de ver es qué características tienen estas células. O sea, qué tanto se parecen a las células normales o qué tanto están ya que han perdido su forma, que se ven distorsionadas. Y en función de esto, pues, el patólogo otorga una calificación. Como mencionó el doctor, se llama clasificación de glisson, que consiste en sumar dos cantidades, las cuales nos habla qué forma tienen esas células. Primero nos ponen la forma más, la que más encontró, y luego la segunda forma que tenían esas células. Obviamente, las formas que no son las normales. O sea, son células diferentes, son células cancerígenas. Entonces, dependiendo la calificación de glisson, el patólogo nos va a colocar esta calificación en dos sumatorias, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, esta calificación puede llegar hasta 10, pero es 5 más 5, ¿no? Y por lo general, lo menos que nos debe de reportar es un 3 más 3. Entonces, esto nos va a orientar o nos puede decir qué comportamiento puede llegar a tener este cáncer de próstata. Claro, no nada más depende de esta clasificación. O sea, todo depende de en qué momento detectamos el cáncer. O sea, con qué antígeno llegó este paciente. No es lo mismo un paciente que llega con antígeno, tal vez dentro de lo normal o ligeramente alto, a un paciente que llega con antígeno mayor a 10, a 15. Y también cómo nosotros palpamos esa próstata. Cuando nosotros la revisamos, cualquier uro tiene la capacidad de distinguir si un cáncer se encuentra en esa próstata y ha avanzado, ¿no? Y todo esto, en función de esa calificación, nos va a orientar para buscar la opción de tratamiento más adecuado para el paciente. Díganme algo, la biopsia, corríjanme, por favor, si me equivoco, pero es que se quita un pedacito, ¿no? O sea, se toma una pequeña micromuestra. ¿12 muestras? Son muestras de milímetros. De milímetros. De milímetros. Es la microscópica. Las pequeñitas. ¿En qué momento se decide extraer la próstata? OK. Cuando el paciente tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, ya hicimos la estadificación y nos damos cuenta que está localizado y el paciente tiene criterios para eso, es como candidato, es cuando decimos, usted tiene una oportunidad alta de curarse si quitamos toda su próstata. OK. Y se llama prostatectomía radical, que es quitar toda la próstata por completo. ¿Qué pasa cuando se quita la próstata? Bueno, cambia la vida del paciente. Sí, se puede llegar a cambiar la vida del paciente. O sea, la próstata, una vez que la retiramos, finalmente solamente lo vamos a hacer cuando hay un cáncer de próstata. O sea, nunca se debe retirar la próstata por algún otro padecimiento relacionado a la misma. Nunca la vamos a quitar por un paciente que no orina bien, digamos. Entonces, cuando se retira toda la próstata, nosotros tenemos que hacer una reconstrucción de la vía urinaria, porque la próstata se encuentra entre la vejiga y la uretra, por donde sale la orina. Entonces, obviamente, su ausencia, pues hay que reconstruir eso. Y en algunos pacientes, pues esto sí puede cambiar su calidad de vida, porque uno de los riesgos de la cirugía es la incontinencia urinaria, además de la disfunción eréctil. O sea, que no se vuelve a erectar el pene. Entonces, esto es algo que se debe contemplar y se le debe explicar siempre al paciente. Hoy en día ya no es tan frecuente. La realidad es que existen otros métodos como para quitar la próstata, que es la vía laparoscópica, inclusive con robot, y que se ha visto que reducen estos riesgos. Pero siempre están presentes. Es algo que no podemos decir que un paciente que se opera de la próstata, que se quita por completo, va a estar exento al 100% de que no le puede ocurrir. No. O sea, hay incontinencia urinaria. Sí, se puede llegar a... ¿No puedes hacer pipí como antes? Pues la orina se va a salir sola. Se va a estar saliendo. Ok. Y lo que se hace al momento que dicen de reconstruir, ¿qué es? Bueno, es que quitamos toda la próstata. Entonces, hay que unir el conducto por donde sale la orina con la vejiga. ¿Y no siempre es exitosa esa unión, supongo? Normalmente es exitosa. Pero obviamente la próstata tenía un papel en la parte de la vía urinaria. Entonces, sí puede haber ciertos cambios. No todos los pacientes van a tener incontinencia urinaria, pero sí es algo que llegan a presentar. O sea, sí es un tema ya de última opción extraer la próstata, por lo que escucho. Bueno, preventivo. Más bien, en los pacientes que tienen un diagnóstico inicial o temprano, el 85% de los pacientes se puede curar del cáncer. Claro. Entonces, digamos, es la primera herramienta de inicio con un tumor que está localizado. Eso es lo importante. Ahora, todos los tratamientos oncológicos o para cáncer tienen el objetivo de curar al paciente y van a tener algunas secuelas o complicaciones o efectos adversos. Entonces, aquí sí, el 10% de los pacientes va a tener incontinencia y el 50% de disfunción eréctil, pero está salvando la vida por otro lado. ¿El 10% incontinencia? Incontinencia, que es escapes de orina, que puede ir desde un goteo leve hasta que use un protector incluso. Y el 50% va a tener problemas de erección. Ya hay muchas herramientas para tratar ambos temas o que sea menos la molestia. Pero sí, hay un cambio de vida, ¿no? Sí. También eso se tiene que manifestar. Me preguntan algo y esto, me preguntan, Quimosabi, pues yo qué voy a saber. Yo soy el que les hace la pregunta a los que saben, a los doctores. Pero me preguntan algo y esto lo he escuchado y se repite una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿es cierto que eyacular todos los días o frecuentemente reduce el riesgo de padecimientos en la próstata, incluyendo el cáncer, doctor? Bueno, sí se ha reportado que es un factor protector. Más de 21 eyaculaciones al mes se ha visto que es un factor protector asociado al cáncer de próstata. ¿Qué tan protector? Bueno, no podríamos decir que eyacular tantas veces, digamos, nos va a ser imposible que nos dé un cáncer de próstata. Pero sí se ha visto estadísticamente que entre más eyaculaciones se tengan, pues es menos probable o quienes se han contemplado en estos grupos de estadística, que es menos probable que desarrollen un cáncer de próstata. Entonces, finalmente eso es muy útil hacia los pacientes porque a veces se genera la idea contraria. Me han tocado pacientes que piensan que el que tener muchas relaciones o inclusive los mitos de que la masturbación es mala, cuando al contrario, el masturbarse o el tener mayor de 21 eyaculaciones al mes, pues definitivamente es algo que nos puede llegar a proteger. Eso no nos exenta que a lo mejor podemos tener una vida con más excesos, de no cuidar nuestra alimentación, no hacer ejercicio, nada de eso. Todo es un conjunto, ¿no? Y si sabemos que, por ejemplo, nuestro padre o tíos o hermanos han tenido un cáncer de próstata, pues sabemos que tenemos que ir a revisarnos. O sea, no es algo como que, ah, bueno, ya escuché que es más de 21 veces, entonces yo ya no voy a ir, ¿no? Que me imaginé así al paciente, no, pues yo ya eyaculé hasta 30 veces al mes, ¿no? Ya con eso, ¿por qué, no? Ahora, ¿puede pasar al revés el no eyacular o el no tener relaciones sexuales? Sí, bueno, aquí no hay que olvidar que la próstata es una glándula, eso significa que tiene una secreción y gran parte del semen viene de la próstata. Al estar eyaculando estamos exprimiendo o sacando las secreciones prostáticas. Cuando se quedan ahí, tienen un proceso que entre ellos una oxidación de esa secreción y eso es un riesgo. Entonces, sí, de hecho los pacientes que tienen una disminución en su actividad sexual, hablando de eyaculaciones por el método que sea, pero eyacular, sí padecen problemas no solo de cáncer, también de inflamación llamada prostatitis. Nos preguntan aquí, y esto es interesante, ¿tiene que ver las cuestiones sexuales en cuanto a la identidad de género, si se es homosexual o no homosexual, algo por el estilo en el tema? No, nada de eso. O sea, el hecho de ser hombre y tener próstata es lo que tenemos como factor de riesgo. Vamos a irnos a una breve pausa, tenemos muchas preguntas de nuestra audiencia y regresamos para seguir platicando sobre estos temas sin tabú, sin tapujos, son asuntos importantes, hay que cuidarnos, cuídese mucho. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba heraldotv, yo me llamo Luis Cárdenas, y mis redes sociales en todos lados, arroba luiscárdenasmx. Escríbanos y seguimos platicando sobre estos temas, cómo cuidarnos, porque además también hay algunos otros padecimientos. Esto es Contra Cara. Ahora, regresamos con mucho más. Seguimos aquí en Contra Cara, estamos en Heraldo Televisión, yo me llamo Luis Cárdenas, y hoy estamos platicando de un tema tabú en México. No se habla mucho al respecto de estos asuntos, y creo que tenemos que hacer conciencia, oiga, no es menor, estamos en un país lleno de tabús, lleno de falta de prevención en nuestra salud, y lleno también de falta de responsabilidades con respecto a lo que puede evitarse, y a lo que podemos hacer para estar mejor. Hoy está con nosotros el doctor Jorge Gerardo Sandoval Telles. Doctor, mil gracias por estar aquí con nosotros, mil gracias. Y también está el doctor Víctor Manuel García González. Estamos platicando sobre el cáncer en los hombres, ya habíamos platicado hace algunas semanas, sobre el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de mujeres, y tenemos muchas preguntas que nos está haciendo llegar nuestra audiencia. Algo que se repite hace un momento es el tema de los tabús, el tema de que tenemos miedo a que se vaya al doctor, a que te hagan el examen rectal, pero tenemos mucho miedo también de inclusive buscar ayuda. Algo que hablábamos mucho hace unas semanas, cuando estaban aquí las doctoras platicándonos del cáncer de mama, eran estos grupos de autoayuda, estos grupos de atención psicológica, etcétera. ¿Qué tanto como doctores, como médicos, como urólogos, como oncólogos lo ven en los pacientes varones? Les pregunto, doctor. Sí es frecuente ver esto, de que, bueno, es una forma de ser del paciente, en ocasiones hay gente que prefiere no saber qué tiene, sin tomar en cuenta la consecuencia que puede haber. Aquí entra mucho también la familia del paciente, con frecuencia el doctor seguramente lo ha vivido, llega el hijo que vimos por alguna cosa, el paciente, es que mi papá tiene o mi abuelito, pero no quiere venir, doctor, ¿cómo lo convenzo? Entonces todavía tenemos esa idiosincrasia, de mejor no me entero qué tengo y a ver qué pasa. Pero ahí las complicaciones y las secuelas, tanto para el paciente y familiares de todos tipos, son desastrosas. Entonces es cosa de conciencia. ¿Qué pasa cuando ya nos dio? Porque hace un rato hablábamos de las consecuencias, por ejemplo, de una extripación, o de que te quiten la próstata. Y bueno, el hecho de que ya no puedes orinar, como antes en algunos casos, el hecho de que tu vida sexual puede ser que tenga un problema severo, 50%, nos decías, que ya no tienen erecciones de nueva cuenta, ¿hay ayudas? ¿Hay gente que busca alguna atención después psicológicamente hablando también? Bueno, finalmente también aquí, este tipo de problemas hoy en día pues tienen solución. O sea, la parte de la incontinencia y eso, inclusive se puede llegar hasta poner un esfínter artificial para controlarlo. Y de igual forma, hablando de la disfunción eréctil, bueno, pues se puede llegar hasta poner una prótesis de pene. Entonces, finalmente son secuelas de la cirugía que no le van a ocurrir a todos los pacientes, pero sí se pueden llegar a presentar, pero finalmente tienen solución. Entonces, en esta parte, bueno, sí, obviamente cualquier paciente con cáncer sí tiene que tener una atención por parte de tanatología, pues para entender su padecimiento. Y bueno, en el cáncer de próstata a veces lo que es un poquito complejo es que esos cánceres que detectamos por screening, o sea, porque el paciente se debe tomar un estudio de laboratorio porque debemos de revisarlo, pero en realidad son pacientes sanos que no tienen ninguna molestia, que pues llegan a la consulta y ellos pues no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, es difícil entender esa parte, ¿no? No es lo mismo alguien que, por ejemplo, en un cáncer de mama que nota que sale una bola, que lo está viendo, algo que es intangible, ¿no? Que su próstata tiene cambios, pero que pues él no lo ve, no lo siente, ¿no? Hace un rato también mencionabas, doctor, los dos han mencionado esto del screening. ¿Qué es eso del screening? Bueno, es lo que se ha mencionado de que todo paciente, a partir de los 50 años de edad, o si hay factores de riesgo a partir de los 45, es realizar el antígeno prostático específico, la toma de muestra de sangre. Ok. Y, bueno, la exploración dígito rectal, ¿no? Ok. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, como varones en particular, pero todas las personas, para estar bien cada año? O sea, hay que hacer un examen general de algo. ¿Qué se recomendaría? Empezando, no sé, desde los 30 años, porque creo que muchas cosas pueden prevenirse con la atención adecuada. Ok, bueno, no solo en cuanto a cáncer de próstata en general para la salud. El promedio es que a partir de los 40 años, si no es que antes, nos hiciéramos un check-up. Ok. Un check-up. De hecho, hay lugares especializados en hacer esto, muchos en todo el país, donde ya se sabe por grupo de edad qué problemas puede haber. Ok. Y esos estudios van dirigidos a eso, a detectar los probables problemas que existen. Ok. Entre va cambiando la edad, obviamente se detectan diferentes tipos de problemas. En cuanto a próstata, pues a partir de los 50 años. Ok, para seguir hablando sobre los cánceres de los hombres en particular, tengo una pieza del doctor Roberto Iván que nos habla de cáncer de testículo, que también es otro padecimiento que evidentemente le da a los varones. Escuchemos. El testículo es un tumor maligno que surge, como siempre lo indica, de los testículos y es el tumor sólido más común en hombres entre 20 y 30 años. Los principales síntomas del cáncer de testículo será la presencia de un enderosumiento localizado a nivel de cualquiera de los testículos. En general, puede haber dolor, puede haber cambios en la coloración. Sin embargo, sí es importante que ante cualquier bolita o cualquier bulto que palpes en tu testículo acudas con un urólogo para la realización de un ultrasonido Doppler, que es el primer estudio que se recomienda en la estadificación clínica. Me llamó la atención lo que dice. ¿Hay alguna manera de autoexploración también? O sea, una bolita que se detecta. ¿Cómo está eso? Sí, hablar de cáncer de testículo es de que todos los varones tenemos la obligación de revisarnos nuestros testículos, de conocerlos, de saber sus características. Y bueno, hablando del cáncer de testículo, que ese, a diferencia del cáncer de próstata, ese es en hombres jóvenes. O sea, más o menos los grupos de riesgo son entre los 15 y 35 años de edad. ¿En serio? Exactamente. O sea, aquí lo más importante es que debe haber esa cultura de enseñarnos a revisarnos, a quitar todos esos tabús de que no debemos de tocar nuestros genitales, que no debemos de conocerlos, porque los tumores de testículos sí se pueden detectar al simplemente palparlo, que haya una bolita, un cambio de consistencia, que algo no está como nosotros los debemos de conocer, pues eso inmediatamente nos debe orillar a recibir una atención médica, de que nos revisen, ¿no? No sé si yo soy el que vive entre las telarañas o en las cavernas, pero te juro que es la primera vez que lo escucho, que hay que hacer una revisión como hombres de testículos, ya pasé los 35 años, pero es la primera vez que lo escucho, o sea, no tanto como si se habla de la exploración del cáncer de mamá, ¿no? ¿Cómo es una revisión de testículos? Ok, bueno, aquí es importante que conozcamos nuestro cuerpo en general. En cuanto al testículo, uno le menciona al paciente, conoces tu cuerpo, se siente aulado el testículo. Aulado. Aulado es la consistencia que siente como que se puede apretar. Si sientes algo todo duro o algún duro, como una canica, un baliña, si les decimos, eso no es normal. Ok. Y aquí hay que hacer mucho hincapié en cuanto a la edad. Tenemos la idea general de que el cáncer es de gente añosa o adulta o de los viejitos o del abuelito, pero no, el cáncer testicular es de gente muy joven, gente que por general está estudiando a veces en ocasiones y hay la falsa creencia de que no, yo no puedo tener un cáncer, ¿no? Y es algo que también se puede curar. Entonces, a veces los mismos papás del niño no se dan cuenta o a veces no le hacen caso o el mismo paciente le da pena decirle a los papás. Y a veces llegan con tumores enormes por desgracia, ¿no? Y hay uno que le pregunta, oye, ¿qué no vio a su hijo que le crecía, que le dolía, algo extraño? Entonces, ahí es muy importante la relación de los papás con el hijo. O el hijo no quiso decirlo, ¿no? Es más grande como decía su doctor, o sea, a los 15, de 15 a 35 años, ¿no? Más o menos. Es el promedio. Esto se hace, no sé, por ejemplo, de bañarse o algo por el estilo, o sea, tratar de tocar y saber que todo está bien, que todo está correcto. Sí, normalmente les... Perdón. Sí, se recomienda que sea durante el baño. Porque bueno, hasta inclusive el agua que está un poquito tibia y eso puede favorecer el descenso de los testículos y facilita que se puedan palpar. Aquí, bueno, lo más importante o lo que yo considero que es más relevante en esta parte es que el paciente debe conocerlos, qué forma tienen, como normalmente él los siente y si ante la presencia de cualquier cambio de consistencia, de algo que está distinto, es cuando se debe de buscar alguna atención médica. Porque el diagnóstico es al palparlo. Un cáncer de testículo se toca y con eso nosotros podemos estar casi seguros de que es un cáncer, ¿no? Obviamente lo tenemos de confirmar. Al momento de palparlo. O sea, tan fácil de detectar puede llegar a ser. Exactamente. Ahora, nos preguntan, por ejemplo, aquí sobre el tema del cáncer de testículo. ¿Qué probabilidades hay de quedar estéril? Ok. Ya por estadística, un paciente que tiene un cáncer testicular, el 25% de los pacientes ya tiene una, ya es un poco, digamos, subfértil. No completamente estéril, pero subfértil. Ok. Ahora, al quitarle el testículo queda el otro y con eso puede funcionar perfectamente bien. Ya si añadimos tratamientos como una quimioterapia, radioterapia para tumores avanzados, entonces sí, la fertilidad sí se afecta de manera muy importante. Y eso es muy importante porque siempre es bueno orientar de forma acertada a los pacientes. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que estadificar como cualquier cáncer y qué probabilidades tiene de riesgo este paciente y entonces en algunos se debe orientar que deben de ir a un banco de espermas. Porque son pacientes jóvenes que a lo mejor en su vida están con, o sea, no sé, a los 16 años él dice yo no quiero tener hijos. Pero no sabemos si en 10 años cambia de opinión, Entonces, si se va a ofrecer un tratamiento que vaya más allá de retirar todo el testículo que está afectado, pues este tiene que orientar que hay bancos de espermas donde se puede guardar y si en algún momento cambia su decisión y quiere tener hijos, bueno, pues ahí su fertilidad no se va a ver afectada. Cuando se toma la decisión de extraer los testículos, ¿hay un tema estético inclusive involucrado? Sí, 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 de hecho hay prótesis para eso, prótesis que se pueden poner en la misma cirugía de quitar el testículo porque la bolsa escrotal queda vacía, entonces es la cuestión de ver toda la esfera del paciente, no nada más la física, la psicológica, lo que le va a impactar y el paciente decide si lo quiere hacer o no. Pero ya no vuelven a bajar los testículos o a subir en este caso si fueron extraídos, ya no hay testículos. El colocar una prótesis básicamente va a dar una apariencia bastante real a la presencia del testículo, pero sí ya no va a tener el comportamiento digamos habitual, o sea, pues es una prótesis. Aquí nos preguntan de eso de bajar, de que no han descendido la criptorquidia, lo dije correctamente. Eso es muy importante, hablando de factores de riesgo para cáncer testicular, la criptorquidia quiere decir que cuando somos en etapa embrionaria y fetal, el testículo está, inicia a nivel de los riñones y va descendiendo hasta que está en el escroto. Todos los varones deben nacer con los testículos en la bolsa escrotal, todos, si no es algo anormal. Eso se llama criptorquidia cuando no bajó y se quedó arriba a diferentes niveles y un paciente con criptorquidia desde que nace y un paciente que tuvo ese problema tiene 40 veces más de riesgo de tener cáncer testicular. 40 veces más de riesgo. Incluso que lo operen para bajarlo, que es un tratamiento de la criptorquidia es otro tema, aunque al niño se lo bajen operándolo, ese riesgo no se modifica, sigue estando. Entonces, es un niño que debe estar en una vigilancia más estrecha. Nos preguntan aquí, esto se me hace muy interesante, ¿es verdad que un golpe en el área genital puede llegar a ocasionar cáncer? O sea, ¿un golpazo en los testículos puede dar cáncer? No, en realidad un traumatismo en los testículos no es un factor que va a desencadenar un cáncer de testículo, pero en muchas ocasiones el hecho de tener un golpe o eso, pues es lo primero que puede orientar a que ese paciente se revise y se encuentra como hallazgo que haya un tumor. Sí, perdón, esto es importante, a veces coincide que ya hay un tumor y el paciente no lo había detectado. Hay un traumatismo jugando fútbol o otra cosa que es leve, pero el sangre demasiado. Entonces, esto no fue un traumatismo que justificaría un hematoma, o sea, una colusión de sangre y por ahí sale el diagnóstico, pero no es como tal que el traumatismo lo haya provocado. Otra pregunta que se repite mucho es el tema de la vasectomía. Si alguien se hace una vasectomía, ¿hay mayor riesgo de un cáncer testicular o cualquier otro tipo de cáncer? No, no existe mayor riesgo por realizar la vasectomía. De hecho, hace algunos años había literatura médica que hablaba de que la vasectomía era un factor de riesgo para cáncer de próstata, pero eso, desafortunadamente, los estudios que hacemos se basan en muchas cosas de estadística y a veces nos pueden arrojar cosas que parecen reales por las matemáticas porque son exactas, pero en realidad no concuerdan con la parte médica. Anteriormente se decía eso, pero no, se está comprobado que no es un factor de riesgo para cáncer de testículo ni para cáncer de próstata. Ni para cáncer de nada la vasectomía. No, de hecho, hacía estudios ya de algún tiempo que tenían un sesgo ya que se analizaron con detalle, se dieron cuenta que los pacientes que tuvieron cáncer de próstata después de una vasectomía más bien eran familiares de alguien que estaba en el área médica, entonces se checaban más frecuentemente, pero como tal, no está demostrado hasta el día de hoy que eso de ningún tipo de cáncer. Hay algo que, esta se repite mucho la pregunta y habla de los celulares, este, guardar el celular en la bolsa que está cerca de los testículos, ¿puede llegar a generar cáncer en los testículos? Digo, me da un poco de risa porque también yo no lo había pensado, pero sí da como un poquito de ansiedad pensar en ello, ¿eso puede pasar? Pues no se ha descrito, no se ha descrito que haya un factor, que sea un factor de riesgo para el cáncer de testículo. Claro. O sea, finalmente también muchas cosas pues solamente el tiempo lo puede decir, ¿no? Porque muchos de los estudios van a ser retrospectivos, ¿no? Y a lo mejor esto que estamos diciendo ahorita, pues en 20 años que se analice, pues se puede encontrar que sí era un factor de riesgo, pero hasta el momento no está descrito y no habría una razón por qué ocasionarlo, ¿no? En la parte del celular. Sí, se ha mencionado mucho esto, También el que duerme con el teléfono junto en la cabecera, que damos de amor cerebral, cosas así. Quizá ahí lo que hay cierta relación en el testículo es la temperatura. Sí, el testículo debe estar en una temperatura menor entonces como una salud testicular, sí recomiendo al paciente no use estruzas tan apretadas, no estés en fuentes de calor todo el tiempo porque sí puede haber alguna afección, no hacia el cáncer, más hacia la función testicular en la fertilidad, alguna afección puede haber ahí. De verdad que no hablamos mucho de estos temas, a ver, por ejemplo, o sea, recomendaciones para una salud en los órganos sexuales masculinos, en los testículos en particular, no usar truzas muy ajustadas. Pues más bien que no haya una fuente de calor muy cercana siempre, ¿no? El testículo hay muchos tipos de truzas según el paciente lo que le gusta y lo que se acomode, pero sí en general preferimos que no sea algo tan apretado de manera constante y tan caliente. Nos preguntan aquí varias cosas sobre el cáncer de los testículos, sobre el cáncer testicular, ¿cuáles son, por ejemplo, los riesgos o los efectos secundarios que llega a haber el tratamiento contra este cáncer y hacen referencia a si te diagnostican cáncer testicular ¿es inmediatamente una sentencia de que va a haber una extracción de los testículos? Bueno, el cáncer de testículo es de las neoplasias potencialmente curables. Es un modelo que está descrito que prácticamente se puede curar hasta un 99% de los pacientes, ¿no? Entonces, cuando se detecta un cáncer testicular se debe retirar todo el testículo. Esto solamente puede cambiar, bueno, los pacientes que tuvieron un cáncer testículo y en más riesgo de que el otro testículo tenga un cáncer, ¿no? Ya. Entonces, obviamente va a ser un paciente que va a tener un tratamiento o un seguimiento más estrecho y si se ha descrito, bueno, cuando son neoplases muy, muy pequeñas con ciertos, que cumplen ciertos requisitos, se retira parcialmente el tumor, ¿no? Del otro testículo, pues tratando de preservar la función de la producción de testosterona, la producción de espermatozoides. Pero como tal, cuando se detecta un cáncer testículo se tiene que retirar por completo el testículo. Preguntan mucho el tema de la edad porque impacta la edad. Entonces, o sea, más allá de una especie de autoexploración, ¿hay exámenes que se puedan hacer? ¿Como preventivos? De base es la exploración, o sea, no hay algo que sustituya a la exploración. Claro, en un paciente que en la exploración nos reporta algo que está fuera de lo normal, se confirma con un ultrasonido, un ultrasonido del testículo, nosotros podemos confirmar que algo ya no está bien, o sea, porque se va a ver diferente, se va a ver una bolita, se va a ver un área que son células diferentes y bueno, todos estos pacientes se realizan también unos estudios de sangre que bueno, que cuando existe un tumor en el testículo se pueden elevar no todos los cánceres de testículos van a modificar los estudios de laboratorio, sino todos los pacientes que tienen un cáncer de testículos los tenemos que solicitar porque esto nos va a hablar de pronóstico y nos puede orientar de qué tipo de tumor es el que se encuentra. Más allá, por lo que entiendo en la pregunta, más allá de la autoexploración se refieren, o sea, alguien que no se está autoexplorando, un chavito que no se está autoexplorando o una familia pues con estas familias que de repente estamos llenos de tabúes, ¿qué sería recomendable? O sea, un examen médico cada año para un chavo de 15 a 35. Pues sí, de hecho, desde la edad pediátrica hay un seguimiento por el pediatra, luego como que pasa la estafeta al médico de los adultos, lo ideal sería que todos fuéramos al médico una vez al año, ¿no? En general. Sí, aunque da en muchos lugares por desgracia el hecho de que te descubras y te chequen todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Si nada más voy cuando me duele la panza, ¿no? O sea, ¿por qué me van a dar los testículos? Dirá un chavito de 17 años cuando creo que es importante hacerlo. Sí, el cuidado del respeto hacia el paciente, en ocasiones que un familiar papá o mamá entre con él a la sala de exploración es importante, ¿no? No hay como tal una prevención para el cáncer testicular que se haga un estudio al azar, digamos, más que como el doctor mencionó cuando ya hay una alteración en ese testículo, ¿no? Ya. Y cuando hay alguna molestia, dolor o lo que sea, pues que lo comuniquen inmediatamente a sus familiares. Oigan, hablemos de otros tipos de cáncer también muy comunes en los hombres y tenemos muchos comentarios y muchas preguntas sobre el tema. ¿El de vejiga es muy común en hombres y mujeres? No es tan común el cáncer de vejiga, pero en realidad, bueno, pues sí es una de las neoplasias que logramos ver tanto en hombres y mujeres, ¿no? Y aquí algo muy importante es que es de los tumores o de los cánceres que están asociados, pues ese sí está asociado a nuestros hábitos. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de la vía urinaria y en este caso pues de la vejiga. Pues el tabaquismo es el principal. Y también de pulmón, supongo, ¿no? Exacto. De un chorro de... Sí, sí. En cuanto a la... Perdón. Tu taquito de cáncer, dicen, ¿no? Exactamente. En cuanto a la vía urinaria, es muy raro que cuando tenemos un tumor de riñón o de vejiga, es raro que el paciente no sea fumador. Por lo general, son fumadores. Por lo general. Y hay un riesgo. De hecho, hay índices del tabaquismo. Si un paciente fumó X tiempo, X cantidad de cigarrillos para que... Si deja de fumar, para que él iguale el riesgo de cualquier tumor, la población general tiene que pasar 20 años después de que dejó de fumar para que tenga, en teoría, el mismo riesgo de él en que no fumó. Ya. En teoría, se supone que, digo, nadie recomienda fumar para nada, ni tampoco alternativas de tabaco en este caso, pero es menos dañina una alternativa de tabaco para generar este tipo de cánceres. ¿Me estoy refiriendo a vapeadores o calentadores de tabaco, este tipo de cosas? Bueno, no están descritos directamente como que sean como tal como factor de riesgo, pero para los tumores de la vía urinaria, digamos, cualquier sustancia que se quema, cualquier sustancia que se quema y se inhala es un factor de riesgo, ya sea el fumar, antiguamente se cocinaba con leña o personas que por su empleo están expuestos a la biomasa, al que queman ciertas sustancias, pues cualquier humo que ingresa al cuerpo es un factor de riesgo. ¿La contaminación en ciudades como esta donde vivimos en Ciudad de México que es un aire pesado es también factor de riesgo? Pues no hay un reporte como tal de contaminación, pero bueno, definitivamente todo lo que estamos inhalando todo el tiempo algo nos va a afectar, ¿no? Nos hacen aquí una pregunta, esta me llama mucho la atención, ya sea para acá, para todos los tipos de cáncer que hemos hablado, próstata, testículos, vejiga, ahorita, pulmón incluso, ¿qué tanto influye la higiene? ¿Una mala higiene puede ser un factor de riesgo? En cuanto a estos tumores que mencionamos no como tal y bueno, ahorita me dieron un poquito lo que iba a mencionar donde sí es en el cáncer de pene, no me gustaría dejar pasar por alto el cáncer de pene porque es un cáncer con una mortalidad altísima y ahí sí hay, sí está en mucha relación más que en la higiene y en los hábitos sexuales y está también de la mano del virus de papiloma. ¿Qué pasa con el cáncer de pene? Por ejemplo, ¿cómo se detecta? ¿Qué se tiene que hacer para prevenirlo, etcétera? Bueno, el cáncer de pene es una anoplasia que no es frecuente, afortunadamente no es tan común, pero tiene una alta mortalidad, es lo más relevante. ¿Es el cáncer de pene? Sí, es un muy mal pronóstico y bueno, ¿cómo se va a manifestar? Pues puede empezar desde una mancha, un cambio de coloración en el área del glande, en el pene, una zona indurada, o sea que se empieza a poner duro o algo que empiece a crecer, que empiece a cambiar su forma y lo que sí se ha descrito son los factores de riesgo para el cáncer de pene y eso sí está muy relacionado con los hábitos sexuales, la infección por el virus del papiloma humano es un factor de riesgo para el cáncer de pene, hábitos sexuales, hay personas que por ejemplo practican zofilia, el sexo con animales es un factor de riesgo, la promiscuidad, aquí sí está relacionado directamente la higiene, por ejemplo, si no se tiene una buena higiene de los genitales, en este caso que se acumula una sustancia que es la parte blanca, el smegma, cuando uno no se hace de forma frecuente eso, eso se ha visto que contiene factores que favorecen los cambios en las células hacia lo maligno, hacia lo malo. ¿Puede haber una, nos preguntan, una amputación de pene, no sé si es correcto el término, amputación? Sí, bueno, hay muchas causas para hacer eso o muchos criterios para hacerlo, pero en cáncer de pene sí, de hecho uno de los tratamientos principales es quitar parte del pene o todo. ¿Y qué pasa cuando eso sucede, o sea, para orinar la vida sexual? Ok, si es una penectomía parcial se puede orinar por el mismo pene, eso es lo que obviamente es más corto y cuando es necesario quitarlo por completo se migra el meato que es por donde orinamos hacia el perine que es entre testículos y ano y va a cambiar que el paciente va a orinar por sentado y ya no va a poder orinar de pie. En el caso de una operación de estas la vida sexual pues obviamente cambia radicalmente. ¿Hay prótesis de pene? Sí, aunque la prótesis es más para cuestiones de disfunción de réctil porque la prótesis de pene entra en las mismas estructuras que tiene el pene y cuando un pene ya lo amputamos de manera parcial o total pues ya es algo difícil. Si hay procedimientos muy laboriosos junto con cirujanos plásticos por ejemplo pero bueno no son tan comunes y no son de tan buenos resultados. En este caso las reconstrucciones que existen pues es sustituir pues el pene con una porción de otra estructura de nuestro cuerpo. En este caso se puede reconstruir con la parte del antebrazo hay partes donde se puede bajar ciertos músculos que están cerca de las costillas como para tratar de darle una forma tubular a esta estructura y que pueda tener nuevamente la apariencia de pene pero finalmente pues no se puede sustituir por ejemplo no se puede lograr como tal el efecto de la erección y como tal la uretra que es por donde sale la orina pues ya no va a existir en esa parte o sea si existen cirugías más complejas que intentan reproducir todo esto sobre todo hablando de las personas de cambio de sexo de mujeres a hombres es donde está más estudiado esta parte pero pues el pronóstico no es bueno o sea finalmente yo les quiero agradecer mucho haber estado aquí poder platicar de estos temas creo que tenemos que platicar mucho más de estos asuntos cuídese mucho ya nos dio la medianoche ya nos desvelamos de nuevo doctor Jorge Gerardo Sandoval muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación y también el doctor Víctor Manuel García González doctor mil gracias un gusto gracias yo me llamo Luis Cárdenas pásenla muy bien y sobre todo cuídese quitémonos telarañas de la cabeza hay muchas cosas que se pueden prevenir descanse bye bye